Bueno, Ana, nos cruzamos, trabajás en el multimedia, ¿de qué hace cuánto? Yo empecé con la página de la mujer en el año 89, que eran dos páginas, las páginas centrales de la ley que salían los jueves. Fue una propuesta en ese momento de Rogelio con Néstor y Paola. Y bueno, estuvimos, estuve haciendo la página de la mujer, que mis primeras entrevistadas fueron divinas, Gloria Banoni. ¿Ah, te acordás? Sí, cómo no. Gloria Banoni, la mujer independiente, sola, con su carrera. Y por otro lado, la mujer del rector de la Universidad Tassara, no me acuerdo el nombre de ella, mil perdones, pero la mujer del hogar, que atendía a la familia, eran dos polos opuestos, divinas las dos. Y además accedieron encantadas a hacerlo. O sea que, bueno, así comenzó la página de la mujer, que también tenía tips de belleza. Yo consultaba a María Esther Lacobara, por ejemplo. Gastronomía, consultaba algún chef, algún cocinero. Y bueno, era eso, salía los jueves. Yo venía acá, todavía teníamos la redacción vieja, la corrección. Estaba Juan Manuel Calvo con una lámpara que corregía. Me acuerdo de cuando entré, me miraban con cara rara los muchachos a la noche que yo venía a corregir. Hasta que yo dije, me los tengo que ganar, porque, caras serias, ¿viste? Un día les traje un paquetón así de factura, de ahí en adelante no sabían cómo tratar. Entonces me di cuenta, a los periodistas evidentemente, nos encantan que nos traigan comida. No es que somos muertos de hambre y de una policía. Pero es el gesto, el mimo. Nos encanta, sí. Es el mimo. Ana, ¿naciste acá en Tandil? Sí, 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 sí. Nací en Tandil, fui al colegio de hermanas, terminé en el comercial, en la escuela normal. Y al poco tiempo me fui, me fui del país a vivir el mundo, digamos. Ah, qué loco. Sí, sí, tenía 19 años. Mira, yo me muero si un hijo me decía que a los 19 años... Aparte, digamos en esa época... Eran los 70. ¿Los 70 no era tan sencillo? No, no, no. Contame de tu infancia. ¿Qué hacía tu papá, ya que lo recordamos en el libro? Mi papá era miembro de la Fuerza Aérea. Mamá, bailarina, egresada del Teatro Colón, de la escuela del Teatro Colón. Tenía su estudio de danzas con todas las chicas de Tandil más conocidas, iban a bailar ahí. Digo, más conocidas porque antes Tandil era chico, imagínate los 60, los 50, debía ser los 60. Entonces, era como un boom, porque o te mandaban a piano, a danza, a corte y confesión, cosa que yo nunca pude aprender. Y tu mamá tenía... Mi mamá era una artista. Mamá pintaba, cosía como los dioses, pintaba, hacía esculturas, hacía teatro. Qué beta toda, tan artística. Sí, sí, sí. ¿Y vos tenés hermanos? Sí, tengo dos hermanos. Uno mayor, Eduardo, que es, digamos, el padre de las hermanas, podría decirlo así. Y mi hermana Anny, que es menor. Y, bueno, somos un lindo grupo de hermanos. Qué bueno. O sea que, vos la del medio. Sí, o sea que estuve surfeando. La del medio es la rebelde. Sí. La que sale... Sí, tenía que hacer algo raro para que me prestaran atención. Por eso es importante saber qué lugar ocupa uno en su hermandad. Así que terminaste, y ahora entiendo. ¿Y te fuiste? Sí, sí, me fui. Pero, ¿qué dijiste? No, no. Bueno, convengamos que había un amor, un amorcito, ¿no? Una cosa así de estudiantes, dando vuelta por Perú. Entonces... ¿Vos terminaste la secundaria? Yo terminé la secundaria y papá esperaba que me fuera como era de hacer, a la plata. Un papá militar más riguroso. Rompía la regla a tu mamá. Claro. Con el arte. Sí. Y el de ellos fue un amor de toda la vida, por más que se separaron. Ajá. Y, bueno, dije, me voy. Ellos me dijeron... A seguir este amor. A seguir este amor. ¿Cómo lo habías conocido? Lo conocí acá en Tandil. Él también es Tandil. Mirá. Sí, sí. Así que vendí lo poco que tenía en bienes. O sea, el piano, la motoneta, unos pesos y me fui. Sí, me fui a Lima, allá lo encontré, a Héctor. No había. ¿Cómo te contactabas? No era ni por mail. No. Era complicado. Era complicado. Era complicado porque las cartas duraban siete días. Después yo me comunicaba con mi familia, con mi mamá especialmente, cada siete días, porque dice que el cartero, yo vivía en paz y del grano, vivimos toda la vida ahí. Y dice que el cartero venía gritando de la esquina, ¡carta de la nena, carta de la nena! Entonces, qué sé yo, los vecinos salían, mi vieja salía en lo que sea. Claro, porque oírse, o sea, en esa época irse al exterior no era lo mismo que ahora. No, no. Ahora tenés como comunicarte, sabés, la videollamada, el WhatsApp. Además para una mujer. Y una mujer y tan chica. Mi papá lo vio mal. Y claro. Sí, sí. Sí, sí, mi papá lo vio mal, mi mamá me entendió más, pero sufrió más. Pero después papá sí, me entendió porque viajaron un montón de veces, porque después de ahí pasé a vivir en Ecuador, en Colombia, trabajando para una, para Braniff International, que era una compañía aérea. Y me fui a ir a visitar. ¿Y cuál era tu cuarto? Yo era personal de tierra. Hacíamos entrenamientos grupales y todo, y viajábamos por todas las provincias o distritos, y a veces países de Latinoamérica, porque la base de Braniff estaba en Lima. Y ese novio, ese amorcito, ¿qué hacía? Y siguió conmigo, vivimos juntos durante mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo para los jóvenes que a veces son dos años, ¿viste? Y después seguimos muy amigos, el día de hoy, que es mi mejor amigo. ¡Ay, qué bárbaro! Sí, 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 sí. ¿Y sigue en el exterior o...? No, no, él volvió a Argentina, se casó, o estuvo en pareja dos o tres veces, y bueno, yo me casé, me divorcié también con mi ex marido, tengo la mejor. Tenemos dos hijos en común y un nieto y tres cuartos, o sea que... Siempre van a estar unidos. Sí, sí, sí. Y Ana, vos te vas al exterior, te quedás ahí trabajando en esta compañía tan importante, y después cuando se corta esa relación, ¿vos te quedás o te volvés? No, yo me quedo y entro a estudiar en la Universidad de Lima relaciones industriales. Que no tenía nada que ver con mi vocación, pero yo estaba viendo la posibilidad de entrar en una empresa que era muy importante, que la empresa se llamaba Comparía Peruana de Envases, muy grande, tenía la posibilidad de entrar y entonces dije, bueno, lo mío, sueldos y jornales, no sé, seguridad industrial, perfecto. Relaciones industriales. Entro a tu diario esa. Que no eran las letras, porque a mí lo que me gustaba era escribir. Ya te gustaba. Sí, yo escribo desde chica, sí, sí, me encantaba escribir. Nunca dejé de escribir. ¿Cuál es tu recuerdo? ¿Empezaste en la escuela y...? Es muy gracioso mi recuerdo, porque yo, además de ser sonámbula cuando era chica, que era muy gracioso porque me levantaba con una almohada debajo del brazo y iba al baño, la dejaba, volvía y me acostaba. Mamá se levantaba, me llevaba la almohada, la ponía debajo de la cama y yo... Y seguía durmiendo. Se me daba por recitar. Dormida. Dormida. Y entonces mi mamá me anotaba todo y me decía, mirá... ¿Lo que vos recitabas? Sí. O sea que no era de memoria, era que lo inventaba. No, yo lo inventaba. Digamos, en ese duermevela, ¿no? Entre la realidad y los sueños, una cuestión muy onílica, con muchas imágenes. Y entonces al otro día decía, yo escribiste y mi mamá me guardaba todo. Es una genia también tu mamá. Y sí, y sí. Mirá cómo captó en vos esa pasión. Porque otra madre por ahí escucha, dice, ay qué maravilla, te cuenta, pero no toma... No, es que a ella le gustaba también el arte, le gustaban las letras. En mi casa se leyó mucho siempre. Mi papá, mamá. Nos leía mucho mamá. Nos compraba muchos libros. Era un placer estar con ellos y que te leyeran cuentos. O sea que era muy lindo. No era impuesto. Era... Algo como natural. Natural. ¿Y con quién jugabas de chiquita? ¿Con quién jugabas? Mi mejor amiga era Susana Guillot y Beatriz Macalla. La tía de Pico. Vivían en la misma cuadra. Y con Patricia Fumagalli, Lidia Ders, dos compañeras del Colegio de Hermanas. Muchas compañeras, muchas amigas que, bueno, tal vez no me acuerde en este momento, pero... Además en la escuela en ese momento era solo de mujeres. Era solo de mujeres, sí, 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 sí. Yo llegué a la parte, a los principios de la hermana Alicia y después de ahí... Dicen que era brava la hermana Alicia. Claro, en realidad... Que controlaba todo. Pero bueno, pero la queríamos. Pero a mí me sacaron antes del colegio y te explico por qué. Porque yo un día llegué a mi casa... Yo era muy soñadora, siempre fui soñadora y lo sigo siendo, a pesar de la edad. Es que no hay edad para soñar. No. No hay edad. Un día llegué y le dije a mi mamá y a mi papá, voy a ser monja. Entonces, mi mamá, que esas cuestiones de perder al hijo o a la hija por cura o monja, me dijo, vos cambiás de colegio. Y no sé, a los pocos días estaba en la escuela normal. Entonces, yo en realidad no quería ser monja. Tenía un brote místico, por decirte, que me habrá durado... Bueno, pero viste que te inculcaban un poco de eso. Pero mis hijos, mis chicos fueron a San José. Bueno, pero era otra época. Sí, era otra época. Cuando nosotros éramos más chicas, era como que... Era otra época. Te imponían un poco... Sí, era más cerrado, el catolicismo incluso, era... Así que tu mamá te cambió. Sí, sí, sí. Y fuiste... ¿Y ese cambio cómo fue? Vos sabés que yo me adapto a los cambios con una facilidad. Qué bueno. Sí, sí, sí. Yo, ¿qué te podría decir? Pero siempre fue, y sigue siendo. Yo te puedo dormir en el suelo o en un cinco estrellas. Que voy a dormir bien, si estoy bien, en los dos mismos lugares. O sea que... Disfrutás de todos los momentos. Porque mis amigas del Colegio de Hermanas siguieron siendo mis amigas. Y las nuevas amigas como Blanquita Cereceto, Inés, que hace poco falleció, Inés Grieco. Y, bueno, un montón de compañeras amigas, Juan Carlitos Pugliese. Entonces, nos hicimos otro grupo, Teres López de Armentia. Ampliaste tu mirada. Amplié mi mirada. Lo que sucedió después es que al irme tan chica, yo dejé de verlos. Y ahora te voy a contar una... No en Firenze, sino lo que Toto dijo detrás... Toto, vamos a decirle, Bianchi. Dijo detrás de cámara, es cierto, Rodolfo Bianchi. Porque a mí, cuando era chica, iba al Colegio de Hermanas, me decían Piti. Claro, me dice, hola Piti. Y yo me quedé mirando, no sabía que te decían Piti. Claro. Y mis compañeros de secundaria también. Bien, cuando me voy a Perú, tenía que poner mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre es Ana. Entonces, fui Ana. Y cuando vuelvo, vuelvo siendo Ana. Porque ya estaba en mí el Ana y además me llamaba Ana. Claro. Entonces, mi hermana también se llamaba Ana. A ella le decían, le dicen Ani. Y a ella me empezaron a decir Ana, los otros Piti. Y bueno, es una melange de nombres a los que ambas nos hemos tratado de adaptar. Pero... ¿Vos cómo te sentís hoy? ¿Que sos Piti o Ana? Las dos cosas. Yo puedo ser Piti y Ana. Tal vez Ana más en mi trabajo, en lo relacionado con mi profesión. Y Piti más en la intimidad de mis amigos. Aunque mis chicos me llaman más. Pero... Y Valentín me dice Labu. Labu. Ay, qué lindo. Sí, me mata de amor Valentín. Que nos debe estar mirando así. Ahora vamos a mandar porque deben estar todos mirando. ¿Cuánta historia? Sí, sí, linda. ¿Cuántas experiencias? ¿Te quedás un ratito? Dale. Tenemos mucho para charlar. Ana Pérez Porcio. Si querés dejar un mensajito, 2494062800. Pausa. Ya venimos. Seguimos con Ana Pérez Porcio. Mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Y te dicen, Ana, estás divina. No. Solo más te queremos, Rodri y André del primer piso. Ay, muchas gracias. Andrea Sánchez. Sí, 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 muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Impresionante, chicos. Espera, a ver. Alcanzo. Ahí está. Impresionante, chicos. Me encanta el programa. Lo de... Terriblemente enriquecedor. Lo de Ana Pérez Porcio. Nos preguntan, ¿de qué signo es? Sagitario. Ay, ¿qué tiene? No sé. Porque dicen que soy una típica sagitariana. ¿Qué tiene? Bueno, me gusta el aire libre. A veces salgo vestida como una reina y otra como una zapatrastrosa. ¿En serio? Sí. Hoy viniste divina, Ana. Bueno, hoy me produjo todo. Ameritaba la ocasión. Ameritaba. Por favor. También para sentarme con Cecilia y charlar y qué sé yo. Ameritaba la ocasión. Pero es cierto, a veces me siento así, me siento bien. Porque yo me llevo muy bien conmigo, gracias a Dios. Entonces... ¿Eso te costó llegar a eso o siempre? Sí, mirá, yo tengo más de 30 años de diván. Así que... ¿Me analizaste mucho? Sí, sí, sigo. ¿Seguí? Sí, sí, sí. Sigo. Sigo porque para mí es un camino enriquecedor. Y me ha ayudado muchísimo. Tengo un psicólogo de primera, Gustavo Paz, a quien quiero muchísimo. Que me ayuda continuamente con herramientas nuevas, con la terapia cognitiva conductual, que está ahora, no quiero decir de moda, pero es lo más rápido. Pero sí. Es resolver las situaciones. Es resolver in situ. Pero también estuve con Satke y en otros países con otros terapeutas. O sea, y lo tenés como incorporado a tu vida. Lo tengo incorporado a mi vida. No es que vaya todas las semanas, a veces pasan meses, pero siempre sé que tengo la necesidad de una referencia. De una mirada. De una mirada que no sea la mirada amorosa de la familia, porque siempre te van a tratar de ayudar. Pero a veces no pueden ser objetivos. Entonces, es necesaria la mirada objetiva, que tiene que ser de afuera. Así que, ya ves. Está bueno, porque además, las notas, cuando uno recibe el diario, Ana, estas notas, que muchas son, que tienen que ver con la vida, con el trabajo, pero hay notas que son muy picantes. Hay notas que yo digo, ay, ¿cómo consiguió esta nota? Te llamé el día del doctor aborto. Digo, Ana, no puedo creer que después, al mes, replicaron la nota. Hicieron la nota del diario Clarín. Digo, ¿cómo conseguiste esta nota? Vos sabés que yo soy tímida. Tal vez esto de exponerme me cuesta, me cuesta muchísimo. Yo sabía, te lo agradezco, porque sabía que no... Entonces, salí de mi espacio de confort, como diría mi psicólogo, me vine, me senté acá, y entonces, con el micrófono en la mano, con el grabador en la mano, es como que yo soy otra persona. Pregunto, me siento, cuestiono, incluso con el doctor aborto casi nos peleamos, porque él me ninguneaba, sí, me ninguneaba, fuimos con Luisito Veloz, me ninguneaba, no creía que yo entendía el tema, no sé qué le pasaba. Hasta me mandó un mail diciéndome que la nota, que si yo iba a publicar esa nota de que no había sabido preguntar, yo lo dejé. Y vos ves lo que fue la nota. Yo pregunté lo que quería preguntar, no emití juicio de valor, él habló. Claro, vos fuiste a hacer una nota periodística de una situación que sucede y que, bueno, está en el tapete en estos días y que ya venía en Dandil esta movida con el tema del aborto ilegal, porque, digamos, está realizando una actividad que al día de hoy es ilegal. Entonces, nada, fuiste a consultar. Claro, le dije, ¿tiene miedo de ir preso porque quiere que vaya preso? Me pregunté. No, yo no quiero que vaya preso. Le pregunto si tiene miedo de ir preso. Claro. Bueno, eso fue unida. Decí que estaba Luis Veloz, que ahora... Le mandamos un beso a Luisito. Un beso enorme, Luisito, sí. Luis Veloz, que le trataba de hacer entender un poco que yo era una periodista seria. Entonces, creo que más o menos lo entendió, aunque no. Creo que está muy perseguido, habla siempre de gente con mala leche. Yo no soy mala leche. Yo creo que, no sé, tendría que mirarse un poco más él. No estoy cuestionando, ni estoy emitiendo un juicio de valor, estoy hablando como persona. Como persona. ¿Qué otra nota te fue así también? Mirá, vos me pediste que trajera fotos. Sí. Y yo te voy a decir la verdad. Yo no me saco generalmente fotos con la gente por esta cosa de exposición. Claro. Entonces, yo le echo notas. A Zulema Yoma, que según David Techeiro fue mi nota, cuando a Carlitos lo mataron, o murió, todavía, ya veremos, a Bloomberg cuando le mataron a Axel, a periodistas con los cuales logramos primicia en el diario Leco, en la época de Dualde, cuando estaba Hernán López Echagüe por presentar el otro que hablaba de la droga en el conurbano, cuando Dualde era gobernador, y Mariano Grondona dijo, la próxima semana va a estar acá sentado López Echagüe contándonos la verdad. Yo ya lo había entrevistado. Llego esa noche y le digo, Rogelio, nosotros tenemos la primicia. Esa noche desgrabé como una loca que me ayudó, este, Di Paola, Néstor, mi amigo de la alma. Para la gente, cuando hace la nota grabada y hay que, todo lo que está hablado, hay que escribirlo, pasarlo limpio, editarlo. Y Rogelio dice, tiene que salir este domingo. Y salió. Y fue primicia exclusiva a nivel nacional. O sea, después, por ejemplo, a mí me gusta viajar. O sea, que viajo bastante, viajaba mucho con mi ex. Y lo entrevisté a Jaros Lasky cuando estaba internado en Cuba. Y, no sé, miles de entrevistas, cientos. Cientos de entrevistas de gente interesante, que tal vez no es famosa, pero para mí la entrevista más valiosa fue la de Estela Cora, que es la mujer emblema de la violencia de género en Tandil. Que, este, yo seguí el caso de ella desde el principio al fin, el juicio, el azul. La fuimos a buscar con el eco cuando ella salía de la cárcel, porque había, por emoción violenta. Estela Cora es el paradigma de la mujer. Está bien, entiendo. Hizo un homicidio. Pero el marido, que lo sacaba a las cinco de la mañana en invierno a todos al patio para que se congelaran, tenía agarrado del cuello, tomado del cuello a su hijo más chico que se estaba poniendo azul, y ella decidió que esa era la última noche. Lo mató. Qué historia. Terrible. Pero es que una mujer violentada o mata, se mata o se va. Claro. Ella por su prole mató. Hay muchas mujeres que mueren a causa de estos perversos que existen y que siguen existiendo, a pesar de ni una menos, a pesar de un montón de cosas. Pero Estela Cora fue la mujer que brindó testimonio sin palabras, pero con gestos en el juicio, en azul. ¿Esto fue cuándo, Ana? Y en los 90. Para mí fue el caso emblema y mi nota. ¿Sabés qué es de su vida? Sí. Se casó y después... Ya salió, estuvo detenida. Estuvo detenida, salió a los pocos días, la entrevisté en la cárcel. Yo cubrí el motín de Sierra Chica. O sea que son cosas que uno hace, tal vez cuando tiene menos años, sí, seguro. Pero me seguí interesando. A mí, yo soy curiosa. Entonces, todo me interesa. Los chicos en la redacción me dicen, Ana, tengo una nota para vos. Y me encanta eso, porque evidentemente me conocen, ¿sabes? Son tantos años de estar en la redacción del ECO. Y yo amo ese lugar. Qué bueno. Qué bueno cuando uno hace su trabajo con pasión, con ganas. Sí. Reemplazan. Es maravilloso. Reemplazan. Es maravilloso. ¿Cómo se te ocurre en esto de todos los domingos tiene que salir? No debe ser fácil. No, ya sé. 27 o 28 años. Todos los domingos. En la única oportunidad en que a veces Néstor manda alguna nota, sabés que está ahora Pablito Daldoso, que es un genio escribiendo también, pero en la única oportunidad que yo dejé de hacer algunas vidrieras fue cuando me enfermé de cáncer de mama, que me operaron y tuve que ir a Buenos Aires. Cuando voy a Buenos Aires, la última nota que hice para la vidriera fue Adriana, la que hacía de bebota. Bueno, entonces le conté al médico. Adriana Brodsky. Adriana Brodsky. Le conté al médico que me atendía en ese momento, me estaba haciendo rayos, lo que estaba haciendo, y me dice, señora, usted vino a curarse, no a trabajar. ¿Vos sabés que yo no me había dado cuenta? A partir de ahí Néstor me cubrió por el tiempo que estuve en Buenos Aires, viviendo con mis hijos, o sea que también fue un placer, aunque parezca raro. Yo dije que eso. Ahora vamos a hablar de eso porque no sabía si lo querías contar. Sí. 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 Cáncer de mama. Cáncer de mama. ¿Y cuándo te detectaron? ¿Cómo fue? Me lo detectaron porque yo... ¿Vos te acordás cuando hicimos la fiesta de disfraces del diario en Chiquirrisas cuando estaba en Rodríguez? Sí. Sí. Bueno, nos tirábamos por esos castillos inflables. Por inflables, sí. Yo me tiré, me acuerdo que Rodríguez me dio una patada en la cara, Rodríguez y el fotógrafo sin querer porque eso era un desmadre. Qué noche divertida. Fue divertida. Y yo sentí que me dolió la mama derecha. Yo ya me venía sintiendo como un bultito, pero tenía un terror de que fuera algo. Así que ahí lo comenté y mi hermana me dijo, ¿qué? Sí, le digo, y parece como que está creciendo, pero viste, como si dijera llueve, vamos a hacer la sopa. Bueno, el otro día estaba con el doctor García Allende, me acompañó ella, él me hizo una punción y me dijo, sí, esto es cáncer. Y ahí... ¿Cómo lo tomaste? Y... Es difícil. Es difícil el momento porque lo primero que pensé fue mis hijos, Juan Martín y Alejo. Y yo dije, quiero verlos crecer bien y quiero verlos bien. Dije, esto se puede y conmigo no va a poder. Tenés mucha fuerza. Sí. Y conmigo hasta ahora no pudo, Cecilia. Y no va a poder. Y no va a poder porque mis hijos son la luz de mi vida. Claro. En ese momento, solo más. Ahora la tengo... ¿Tuviste miedo? Sí, tuve terror. Tuve miedo, tuve mucho miedo, pero también mucha fe en que iba a poder salir. Y primero estuve con García Allende y con Ponce, que son dos médicos muy humanos. Y después con Poiman, con quien sigo, que también es un médico súper humano. Soy su peor paciente porque a veces no me hago los controles, pero me siento muy bien y con muchas ganas de vivir. Entonces... ¿Y qué te enseñó esa enfermedad? Oh, que la vida vale la pena. Que la vida vale la pena cada minuto. Cada minuto. Y no tiene sentido pelearse ni por dinero, ni por bienes, ni por inmuebles, ni por nada. Que las cosas se arreglan hablando. Con la palabra. Con la palabra. Y que se puede ser feliz de muchas maneras. Sin necesidad de, no sé, de tener tanto. Se puede ser feliz con la familia. Aunque ya no estés casada con, mi ex marido es familia. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Yo no tengo rencores, no tengo... Sí recuerdos hermosos. A veces tengo algún recuerdo donde digo, pero yo no pude darles tal cosa a mis hijos en ese momento. Sin embargo, ellos... Dice otras. Sí, ellos lo valoran mucho. Y tengo una nuera a la que quiero nombrar, que ayer cumplió años y es la que está por dar a luz, que es un sol. Elisa. Y que con Juan Martín han construido un matrimonio hermoso. Vos sentís que esta enfermedad te dio como una segunda oportunidad de decir, bueno, a partir de ahora, a valorar, a soltar, a perdonar. Sí, pero a seguir siendo la misma en cuanto a cosas que quiero hacer, que me gustan. No victimizar. No. No, recién... Es que yo soy floja en el sentido de que con los hijos. Porque aquel momento, para mí, eran los hijos. No, no puede ser por ellos. Claro, no puede ser por mí, pero si yo no me pongo bien, entonces decidí ponerme bien. Ahí es cuando escribo Ternura de Bolsillo, el libro que fue financiado por Aires de Vida, por la Fundación Aires de Vida de Germán Poiman, donde hay un capítulo que habla de que sí se puede. Si se puede, nunca hay que bajar los brazos con el cáncer, nunca, jamás, porque el pelo te crece y si no andás... Yo venía al diario con peluca después de hacerme la quimio. Me peleaba con mis amigos o mis compañeros y les decía, o se callan o les revoleo la peluca. O sea que aprendí a vivir con eso. Por dentro, a veces me costaba un poco. Pero es lógico que te cueste. Es parte del proceso. Vamos a hacer una pausita. Quiero que tomes un poquito de agua porque, bueno, no sabía si lo querías contar, pero es parte de la vida, del aprendizaje, de crecer. Y también por ahí muchas mujeres nos están viendo y están atravesando esta situación. Y hay que, como decís vos, hay que ponerle garra, actitud y salir adelante. Ponerle el cuerpo. Y salir adelante. Hacemos una pausa. Dale. Gracias, Anita. No, por favor. Ya seguimos, pausa breve. Bueno, linda charla. Hicimos un parate, un break, porque, bueno, mucha emoción. Y hablábamos en el corte lo que enseña también a los hijos, ¿no? Esto de no bajar los brazos, de luchar en acciones. A veces, claro, no son palabras, son acciones. Yo me acuerdo de cuando salí del quirófano, no sé con qué técnica me habrán operado, seguro que era la mejor, del sanatorio, salí azul. Entonces los chicos se reían al verme porque parecía un pitufo. Yo no me veía. O sea, pero yo creo que he aprendido a reírme de mí, de un montón de situaciones. A veces, claro, me agarra la cosa para abajo, pero cuestión de momento. Claro. Porque un segundo y ya. Tenés que salir. Quien nos preguntaba de qué signo eras, dice, sí, Sagitario, tiene la valija atrás de la puerta. Es uno de los más optimistas y gran cibarita, dice. Sí. Ahí está, muy bien. Gracias. No deja su nombre. Bueno, no importa. Le mandamos un saludo. Bueno, dice, qué linda, qué linda picada. Gracias, chicos, por llevar esta gran escritora que todos los domingos leo sus grandes notas. Papá. Dice Esther. Gracias, Esther. Hola, acá estamos viendo y escuchando. Besote grande. Te queremos, tía Bonobón. Ay, mis sobrinas, nietas. Claro, Rocío y Sol. Las amo. ¿Por qué te dicen la tía Bonobón? Porque cuando era chiquita yo todos los días le llevaba un Bonobón cuando las iba a ver. Ah, y me quedó la tía Bonobón. La tía Bonobón. Me encanta, me encanta. La tía Bonobón. ¿Son muy familiera? Sí, me gusta, sí. Me gusta la familia, me gusta estar con los míos y también me gusta, disfruto también la soledad. Ya que soy... Porque hoy estás sola, sin pareja. Sin pareja. Con familia, los hijos. Con familia, claro. Pero me gusta mucho leer. Para mí leer es uno de los placeres más grandes que he de la vida. ¿Qué estás leyendo ahora? Terminé de leer El puñal de Fernández Díaz y después estuve leyendo... A ver, ¿qué es lo último que leí? Porque leí tanto. A ver, bueno, se me hizo una laguna. ¿Qué lo haces, de noche? No. Me tiro en la incisión del living, generalmente, bueno, ahora tengo más tiempo, ¿no? Sí. Para estar ahí al sol y leer a la hora de la siesta. Así que, bueno, en cuanto a poesía, cuento Mario Benedetti, sin duda, por más que... Porque es muy difícil escribir poesía también. Me gusta mucho escribir poesía. O historias, digamos. Así que disfruto mucho la lectura. ¿Y en qué momentos escribís? ¿Buscas la inspiración o cosas que te pasan, como esto de la enfermedad, y sentís la necesidad? En los momentos más raros. Por ejemplo, a veces estoy durmiendo y escribo fantástico. Mientras duermo, yo siento que escribo fantástico. Cuando me despierto, recuerdo dos o tres palabras, y con esas palabras hago una historia, y empieza a fluir todo. Sí. Qué maravilla. Sí, me gusta mucho. Y hablando de las entrevistas y las notas que recién nos contabas, ¿no te entendís si trajiste las fotos o no? No, no te animás. Lo que pasa es que no tengo muchas fotos. No te sacás con el entrevistado. No, por ejemplo... Dejás que sea el protagonista. Claro. Con Zulema Yoma tengo todas las fotos yo de espalda. Sí. Que tendría que ir una flecha. Acá está Piti, iba a decir. Esta soy yo. Esta soy yo. Con López Echagüe, con el abogado de Zulema Yoma, con, no sé, con Bloomberg sí, porque nos sacamos juntos, que mi cámara no andaba porque había ido sin fotógrafo. Me sacó un chico, un fotógrafo de Córdoba. En ese momento comenzaban a salir las digitales. Claro. Y, bueno, así que no, no tengo muchas fotos. ¿Y a quién te encantaría entrevistar que no lo hayas hecho? Te voy a contar una historia. A ver. Resulta que en una... Dos veces fuimos a Cuba con mi ex marido. Sí. En la primera lo entrevisté a Jaroslavsky, que estaba allá haciendo una rehabilitación. Y en esa oportunidad se cuela un fotógrafo, un periodista de DIN. A mí me molestó, honestamente, que se colara. Claro, claro, porque estabas vos. Claro. Y, bueno, pero, qué sé yo, hicimos la entrevista, lo más bien. Después se apareció en el hotel donde yo estaba, que estaba con mi marido, y me fue a pedir disculpas y, qué sé yo, un montón de cosas. Y me ofreció la oportunidad de entrevistarlo a Fidel. Entonces, yo ya estaba haciendo mis conexiones para entrevistarlo a Fidel. Entonces, era esa época en que, ¿qué te podría decir? Yo creo que me llevé el mundo por delante, a veces me lo llevo puesto, pero me lo llevo. Y entonces le dije, no, no hace falta. Este, yo voy a conseguir una entrevista. Bueno, estoy así de conseguir una entrevista, ¿no? No quisiste dar el brazo a todo el ser. No, no. Hoy, hoy le diría si llevamos. Hoy le diría. Son esas cosas que te quedan, ¿no? Claro. Pero, bueno, ha sido fructífero. ¿Y qué le hubieras preguntado a Fidel Castro? ¿Qué te hubiera gustado? No sé. Yo, a mí, porque yo nunca voy con un cuestionario, jamás. Yo me siento frente al entrevistado, lo miro, y según, no sé cómo es, según... Una percepción. Claro. La energía. Ahí lanzo mi primera pregunta. No sé, que a Fidel le hubiera preguntado. Le hubiera preguntado, por ejemplo, si lloré en La Habana cuando me encontré con la figura del Che en Cera. Que es una figura tamaño humana. Sí, sí, tamaño real. Tamaño real. Y, este, ahí lloré mucho. Una, porque fue el ídolo de muchos de nosotros, que no teníamos mucha idea de lo que estaba pasando, pero era el ídolo. Pero, este, además, era divino. Divino. Bueno, después, bueno, ahí algunos cubanos cuentan, ¿no?, la verdadera historia de la muerte del Che. Pero ahí sí, ahí me largué a llorar y, este, y, qué sé yo, no sé. ¿Y a alguien no entrevistarías? Ah, nunca se me ocurrió esa pregunta. ¿A quién no entrevistaría? No, no, no. A mí, siempre le encontrás algo a la persona. Claro. Por más cosas que uno no esté de acuerdo con lo que... Vos, si me preguntás, porque ya lo llaman doctor aborto, o sea, que no lo estoy inventando yo, me dolía pensar. Claro, porque yo estoy de acuerdo con que las cosas se hagan más sencillas y fáciles, pero yo estoy a favor de la vida. Pero tampoco estoy en contra de las mujeres. Hay una, se necesita una ley. Claro. Pero tampoco lucrar con eso. Entonces, este, qué sé yo. Te dio una cosa ahí. Te dio una cosa. Y con personas que, por ahí, este, sabés que han hecho su fortuna, ¿no?, de la mejor manera, y los entrevistás, ¿y qué sentís ahí? ¿O no juzgas vos? No, trato de no juzgar, pero si tengo un conocimiento previo que trato de tenerlo, a veces lo agarro en el aire, una palabra. ¿Viste? Es como un entrenamiento de tantos años. Entonces, ya percibí. Ya percibí. No ofendo jamás, ¿no?, pero sí pregunto lo que quiero saber. Sí, he tenido entrevistas hermosas, realmente, muy duras algunas. ¿Cuál recordás, a ver? Bueno, la de Blumberg, creo que ese padre, ese padre quedó destrozado, encima, después, que era ingeniero. Que no te, ya si era ingeniero o no era ingeniero, no importaba. El tipo le mataron el hijo, llenó la plaza. ¿Vos te acordás lo que era la gente con las velas? Le mataron su único hijo. ¿Qué le vamos a cuestionar si era ingeniero o no era ingeniero? Su mujer, a partir de ahí... Esto que siempre hacemos de que la víctima termina siendo el victimario. La mujer era una sombra, porque yo la vi en la casa. Yo fui a la casa de Blumberg. La mujer era una sombra, una cosa que pasaba así. Esa casa estaba, que antes debía estar llena de voces. Oscuras. Yo salí de ahí, no sabés. Fue muy fuerte. Yo te diría que fue una de las entrevistas más fuertes. ¿Cuántas historias duras, no? Sí, muy duras. Sobre todo con la violencia doméstica. Muchas historias duras. Siempre has estado, desde hace muchos años, cuando no se hablaba del tema. Cuando no se hablaba de esto, y por los chicos. También por los chicos. Porque eso también es una cosa que me pone como loca, ¿no? El maltrato, el abuso. Siempre el eco fue pionero en eso. El eco fue pionero y yo estuve ahí. Eso sí me mata. Tremendo los casos de abusos. Que uno no quiere involucrarse, pero terminás involucrándote. Porque conocés la historia, conocés la mamá, conocés la persona abusada que no sale la cara, pero sale el testimonio. Y eso es desgarrador. ¿Sabés una cosa? Te voy a contar algo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Bueno, anoche tuve un sueño. Y me acordaba de todas esas entrevistas. Y de los chicos, y del fray Leolarte, que es un mal nacido, por más que lo eximieron de culpa a Ricardo. Y de todas las entrevistas esas relacionadas con mamás que sufrían por sus hijos. Mirá qué cosa, me estoy acordando en este momento. Que soñaste a no. Sí, te lo juro. Porque ya sabías que hoy venías. Y estaba nerviosa porque no quería, no le gusta aparecer en cámara, pero bueno. Pero bueno, pero la ha pasado muy bien acá, eh. Qué bueno, Anita, yo quiero agradecerte, porque sé que hiciste un esfuerzo. Pero por eso cuando la llamé le dije, no te podés negar, antes de arrancar, le dije, no te podés, no te podés negar. Chicos, qué hermosa, qué hermosa nota que están haciendo en el día de hoy. Nos encanta la picada, un beso, dice Juan. ¿Qué más? Esperá, que van llegando mensajitos, eh, a través del WhatsApp. Hola chicos, qué bueno contar esa historia de vida. Me encantaría que algún día pueda seguir haciendo más notas con el tema de la violencia. Bueno, es un tema que Ana recurrentemente viene a hablar. Sí, sí. Bueno, Ana, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir y le chocamos otra vez. Viste que no fue, viste que no fue. No, no, no pasó nada, tenemos que brindar otra vez. Brindamos por la vida. Por la vida, sí, por la vida, el amor, que la gente se lleve bien, que el país salga adelante, porque que dejemos las peleas de esto, los egoísmos. Los egoísmos, los intereses creados. Yo digo que si cada uno hiciera desde su lugarcito las cosas con amor, todo funcionaría mucho. Pero seguro. Vinamos por eso. Por la vida. Un placer, Ana. Igualmente. Ana Pérez Porcio, periodista, escritora de la vidriera del diario El Eco de Tandil, pasó aquí por La Picada. Ya venimos.